¡Arriba, la prepa de la vida! ¡Alerta! 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 ¡Alerta al que camina! ¡La lucha estudiantil por América Latina! ¿Qué tal? Muy bien, señora. Sí, verdad. Sí, gracias. Gracias. Ahora te digo, a los oficiales que no nos vayan a guardar, estamos defendiendo nuestros derechos por los jóvenes. Pero esta vez no va a ser como en el 68, ¿no? Ojalá y no. Bueno, hasta luego. Hasta luego, señora. Estamos transmitiendo en vivo desde el metro Tlatelolco. La llegada de la gente a la marcha del 2 de octubre. Ya han pasado varios colectivos, contingentes, perdón, de diferentes colectivos y escuelas. Entonces, pues, hay gente que está buscando a sus colectivos, a sus frentes. Ahora están buscando al Frente Popular Francisco Villa. Por allá vemos a NTS en contra de la reforma laboral también. ¿Qué tiene que ir? Bueno, pues, vamos a continuar un poco más. Vamos a caminar junto con la gente. Y vemos que hay más ahí, ¿no? Vemos que la gente se dirige. Otros están esperando a sus contingentes. que los barrotes de la celda se vuelvan de azúcar o se curven de piedad para que mis hermanos puedan hacer el amor y la revolución. Se escucha hacia atrás como corean las consignas. ¡Cigarros! ¡Cigarros! ¡Inmortal cáncer presente! ¡Inmortal cáncer presente! ¡Inmortal cáncer presente!